con 34 minutos, la temperatura en este momento 34 grados de aquí al sur de la ciudad y sigue aumentando en este miércoles ya mitad de semana y es que nuevamente nos espera un calor intenso para esta tarde. 40 grados la temperatura máxima el día de hoy, esperamos o va a continuar así con cielo medio nublado y cabe la posibilidad de algún chubasco, pero de forma ocasional, de manera aislada, más que nada hacia zonas montañosas o zonas en la sierra, hay que considerar esta condición en el transcurso de la tarde. El porcentaje de lluvia solamente es de 30%, pero sí se puede dar en algunos sectores, recuerde que no hablamos de lluvia de forma generalizada. A pesar de esto, la temperatura alcanza 40 grados y esta noche entre 29 y 30 con un cielo medio nublado. El panorama sigue siendo el mismo para los próximos días, altas temperaturas, recuerde que siempre le tenemos algunas recomendaciones y hacemos que pueden surgir por este ambiente tan sofocante y tan caluroso como la deshidratación y el golpe de calor. Manténgase bien hidratado, no se exponga mucho a los rayos del sol si no es necesario, utilice protector solar y trate de reducir la actividad física, más que nada entre 10 de la mañana y 5 de la tarde para evitar precisamente el golpe de calor. Así continuamos toda esta semana, para mañana alcanzamos 38 grados, cielo medio nublado, igual el viernes entre 36, 37, baja un poquito, pero de todos modos se mantiene caluroso, caliente para el domingo, para el lunes, con temperaturas que nuevamente estarán alcanzando entre 40 y 41 grados. Hasta aquí el reporte, vámonos del otro lado del estudio. ¡Gracias!